El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Santo Domingo Sabio, Estudiante. Domingo significa el que está consagrado al Señor. Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio. Santo Domingo, joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban tres semanas para cumplir 15 años. A los 12 años se encontró por primera vez a San Juan Bosco y le pidió que lo admitieran gratuitamente en el colegio, que el santo tenía para niños pobres. Don Bosco, para probar qué tan buena memoria tenía, le dio un libro y le dijo que se aprendiera un capítulo. Poco tiempo después llegó Domingo Sabio y le recitó de memoria todo aquel capítulo y fue aceptado. Al recibir tan bella noticia le dijo a su gran educador, Usted será el saspe, yo seré el paño y haremos un buen traje de santidad para obsequiarlo a nuestro Señor. Un día, dos compañeros se desafiaron a pelearse, a peleadas. Domingo Sabio trató de apaciguarlos, pero no le fue posible. Entonces, cuando los dos peleadores estaban listos para lanzarse las primeras piedras, Domingo se colocó en medio de los dos con un crucifijo en las manos y les dijo, Antes de lanzarse, las pedradas digan, Jesús murió perdonando a los que lo crucificaron, y yo no quiero perdonar a los que me ofenden. Los dos enemigos se dieron la mano, hicieron las paces y no se realizó la tal pelea. Por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amigo santo. Cada día, Domingo iba a visitar al Santísimo Sacramento en el altar, y en la Santa Misa, después de comulgar, se quedaba como en éxtasis, hablando con nuestro Señor. Un día no fue a desayunar ni almorzar, lo buscaron por toda la casa y lo encontraron en la iglesia. Como suspendido en éxtasis. Por tres años, se ganó el premio de compañerismo, por votación popular entre todos los alumnos del colegio. Los compañeros se admiraban de verlos siempre tan alegre, tan amable y tan servicial con todos. Él repetía, Nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. En un sueño, supo que Inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo. Y esto sucedió varios años después, al convertirse el futuro cardenal Newman y varios grandes hombres ingleses al catolicismo. Otro día supo por inspiración que debajo de una escalera, en una casa lejana, se estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos sacramentos. El sacerdote fue allá y le ayudó a bien morir. Al corregir a un joven que decía malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y le dijo, Te podía pegar yo también, porque tengo más fuerza que tú, pero te perdono, con tal de que no vuelvas a decir lo que no conviene decir. El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. La madre de San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo, Entre tus alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos, pero ninguno iguala en virtud y en santidad a Domingo Sabio. Nadie tan alegre y tan piadoso como él, y ninguno tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo. San Juan Bosco era el santo de la alegría. Nadie lo veía triste jamás, aunque su salud era muy deficiente y sus problemas enormes. Pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio. ¿Qué pasaba? Era que se alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos. Domingo Sabio. Los médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando y que tenía que irse por unas semanas a descansar en su pueblo. Cada mes, en el retiro mensual, se rezaba un Padre Nuestro por aquel que habría de morir primero. Domingo le dijo a los compañeros, El Padre Nuestro de este mes será por mí. Nadie se imaginaba que iba a ser así. Y así fue, cuando Domingo se despidió de su santo educador, que en sólo tres años de bachillerato lo había llevado a tan gran santidad. Los alumnos que lo rodeaban comentaban, Mire, parece que Don Bosco va a llorar. Casi se podía repetir aquel día lo que la gente decía de Jesús y un amigo suyo. Mire cómo le amaba. El 9 de marzo de 1857, cuando estaba para cumplir los 15 años, cruzaba el grado octavo de bachillerato, Domingo, después de confesarse y comulgar, recibir la unción de los enfermos, sintió que se iba hacia la eternidad. A los ocho días, su papá sintió en sueños que Domingo se le aparecía para decirle muy contento, que se había salvado, y unos años después se le apareció a San Juan Bosco, rodeado de muchos jóvenes, más que estaban en el cielo. Venía hermoso y lleno de alegría, y le dijo, Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María. Hagamos el propósito de conseguir la hermosa biografía de Santo Domingo Sabio, escrita por San Juan Bosco. Y hagámosla leer a nuestra familia, a los jóvenes, a los mayores, a todos puede hacer un gran bien esta lectura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.